¡Bienvenidos a Pasito de Perro! Reto con mi mamá y yo Llamado... ¡Chobibonnie! El reto consiste en ir matiéndose un bombón cada quien Hasta que ya no jugamos más Por cada bombón que nos metamos vamos a decir... ¡Chobibonnie! ¡Comenzamos! ¡Cobibonnie! ¡Chobibonnie! 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 ¡Ábrelo grandota! ¡Grande, métetelos! ¡Mételo! ¡Mételo que te quepa! ¡No te los comas! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Mételo a la cámara! ¡Chobibonnie! ¡Chobibonnie! ¡No te los comas! No te los comas, ¿eh? Tú ahorita los vas a sacar Métamelo, métamelo ¿Ya? ¿Ya lo puedes? A ver, ¿cuántos tienes? Mmmmm 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 ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Aaah! Dios, Dios ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Aaah! ¡Falta mamá que los saque! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya se los comió ¡Aaah! Ese no vale Yo salía muchos antes que tú Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete Este es su cacho de este Uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete con este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bocota, siéntelo! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo ya estaba vomitando ¡Aaah! 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 ¡Otra vez! Nos divertimos mucho, Paquita de perro Si lo hacen, háganlo con supervisión de sus papis Háganlo con supervisión de sus papás ¡Nos vemos! ¡Aaah! 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 ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Para desempatarlos! ¡A ver! ¡Va el desempate! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Chobie Bunny! ¡Chobie Bunny! ¡Chobie Bunny! ¡Otra cosa! ¡Aah! ¡Chobie Bunny! ¡Aah! 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 Dios mío Juan Pablo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Gané! ¡Sí! ¡Bú! ¡Patita de perro! ¡Bú! Ah no patita de perro Ni modo patita de perro, mi mamá me ganó Y denme like Sí, dennos like en su canal y suscríbanse Y denme like Y les adiós ¡Adiós! No olviden campanearle para que reciban sus notificaciones ¡Adiós! ¿Jugamos otra vez? ¡Cómete los babiedos! ¡Nos niños la poseen con Cholibor!